Hola, bienvenidos al resumen informativo de su noticiero Benevisión. Les saluda Milagro Sombrano. Comenzamos. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, señaló que por orden del presidente de la República, Nicolás Maduro, se ha ordenado mudar la oficina de petróleos de Venezuela de Europa de Lisboa a Moscú. Así lo anunció tras un encuentro que sostuvo en Rusia con el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Serguéi Laraov. Rodríguez precisó que la medida establece la ampliación de la cooperación energética que Caracas tenía con empresas petroleras rusas como Rosneft y Gazprom. Es una forma de afianzar nuestra cooperación. Y también sabemos lo que está ocurriendo con los activos de petróleo de Venezuela, tanto en los Estados Unidos como en otros países intolerantes que están despojando a Venezuela de sus activos, de sus recursos financieros, o en el caso específico del gobierno británico que ha decidido a través del Banco de Inglaterra de apoderarse del oro venezolano. Venezuela va a ejercer las acciones legales que nos asisten y nos acompañan para garantizar nuestro derecho a la defensa y un debido proceso en la defensa de los activos, de los intereses y de los derechos legítimos que como país nos corresponden. Precisó que el gobierno nacional comprará a Rusia las medicinas y los alimentos que necesita el país. Asimismo afirmó que Venezuela es víctima de una agresión multiforme dirigida desde Estados Unidos. Sabemos que hay toda una maniobra que pretende justificar la intervención internacional de Venezuela a la cabeza de ella los Estados Unidos de Norteamérica, que pretende por la vía de la doctrina del cambio del régimen, bueno, arrebatar lo que son las instituciones constitucionalmente establecidas en la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, el canciller ruso reiteró su apoyo a Venezuela ante la crisis por la que atraviesa el país. Venezuela es nuestro antiguo y fiable socio y nosotros hemos confirmado nuestra solidaridad con el pueblo, con el gobierno legítimo de Venezuela en sus esfuerzos para preservar su soberanía y su independencia. Nos une el deseo de respetar por parte de todos los estados los principios fundamentales consagrados en la Carta de la ONU, incluso y primeramente la no injerencia en los asuntos internos de otros países. El Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones a seis funcionarios ligados al gobierno nacional. Según el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, se debe a los hechos del pasado fin de semana en lo que se trató de evitar la entrada de la ayuda humanitaria. La medida implica la congelación de los bienes de los seis afectados que puedan tener bajo soberanía de Estados Unidos y prohibiciones de viajes. El ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, confirmó que son más de 100 funcionarios de la Guardia Nacional los que han cruzado la frontera hacia Colombia y Brasil en los últimos días. Padrino López explicó que estos funcionarios recibieron ofertas de hasta 20 mil dólares para abandonar las filas. Hemos contabilizado más de 100 guardias nacionales, entre oficiales, muy pocos oficiales realmente, guardias nacionales que han pasado la frontera con expectativas que le han ofrecido, hemos tenido conocimiento que le han ofrecido hasta la cantidad de 20 mil dólares. El ministro además criticó a los desertores y manifestó que quienes se han ido de Venezuela nunca fueron soldados y los acusó de ser mercenarios. Un soldado nunca podrá ser un mercenario. Un soldado atiende a códigos de conducta, de principios, de actuación ética en el ejercicio de su profesión, en el ejercicio, en el uso de las armas, que no es cualquier cosa. Para usar y para emplear las armas de la República se necesita mucha elevación espiritual y mucho profesionalismo. Agregó que la deserción de esos funcionarios no representa un quiebre en la Fuerza Armada y enfacizó que desde el interior hay cohesión, unidad y patriotismo. En recorridos realizados por los terminales de Oriente y La Bandera se nota poca afluencia de temporadistas en comparación al año pasado a pesar del despliegue de los entes competentes. En La Bandera, la presidenta del Instituto Autónomo de Transporte, adscrito a la Alcaldía de Caracas, Xiomara Toro, expresó que el operativo se inició este jueves y culminará el domingo 10 de marzo. Indicó que prestan servicio desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche aproximadamente. Por su parte, el director del terminal de Oriente, Antonio José de Sucre, Lenín Navarro, manifestó que el operativo se inició el jueves 28 de febrero hasta el miércoles 6 de marzo. Comentó que espera una afluencia de más de 65.000 temporadistas por este terminal. El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se intenta falsificar las resoluciones para intervenir en los procesos electorales de los países miembros. Moncada aseguró que este tipo de acciones buscan violentar los derechos del organismo internacional y la constitución de Venezuela. Refutó que se intente utilizar la coyuntura país para una intervención militar. El diplomático venezolano cuestionó que desde el seno de la instancia no se rechace el uso de armas contra Venezuela desde gobiernos exteriores. La coalición sindical nacional denunció que el oncológico del Hospital Central de Venezuela se encuentra prácticamente cerrado. Aseguran que el centro hospitalario se encuentra sin prestar servicios desde hace meses, por lo que pacientes con cárcel no reciben su tratamiento. Advierten que esta situación pone peligro la vida de los asistentes al centro asistencial. Este centro está cerrado desde hace más de tres años. No tenemos ni siquiera equipos buenos para poder atender a los pacientes. No hay las medicinas ni siquiera hay tampoco los reactivos para poder atender a los pacientes que aquí acuden. Y la dirigencia del Frente Müller Rojas realizó venta de alimentos en el Hospital JM de Los Ríos. Nuestra compañera Diana Vázquez se encuentra allí y nos comenta de los detalles. Adelante Diana, te escuchamos. Gracias. Buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. El presidente del Frente, Alberto Müller Rojas, Juan Simosa, informó que el expendio de los alimentos se realiza de acuerdo a lo establecido en los precios acordados con el Ejecutivo Nacional. Mostrando con hecho que nosotros no vivimos una crisis humanitaria y que estamos produciendo los alimentos que consume nuestro pueblo y distribuyéndolos. Cada semana, tanto en las áreas laborales como en el pueblo venezolano. El titular del Frente Müller Rojas destacó la existencia de cuatro grajas integrales de pollo y la cría de ganado para cumplir la meta de distribuir 20 toneladas de alimentos para 2.000 trabajadores de los centros asistenciales. Desde el JTM de Los Ríos, Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. El Frente Amplio de Mujeres rechaza a los hechos ocurridos en los últimos días en la frontera con Brasil. En sus alegatos figura la violación a los derechos humanos a los miembros de la comunidad indígena Pemón. Según el Frente, estos deben ser protegidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó como muy sustanciales las negociaciones que mantuvo esta semana con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a pesar de que se pararon de la mesa sin acuerdo respecto al tema de desnuclearización. En su cuenta de Twitter, Trump indicó que existe una muy buena relación con Norcorea y destacó que ahora ambas partes saben lo que quieren. El mandatario estadounidense se encuentra ya de vuelta en su nación después de que la delegación presidencial abandonara el jueves Hanoi, Vietnam, ahora antes de lo previsto y sin firmar una declaración final. Trump afirmó que decidió abandonar la mesa de negociación debido a la insistencia de los norcoreanos en que Washington pusiera fin a las sanciones que pesan sobre su país. En Chile, específicamente en la zona de Arica, los habitantes tuvieron que abandonar sus viviendas. Esto tras una alerta de tsunami, producto de un sismo de 7 grados de magnitud que se registró el viernes en Perú. La alerta fue cancelada 15 minutos después de producirse el movimiento telúrico luego de que las características del sismo no reunieran las condiciones necesarias para generar un tsunami. El terremoto se registró a las 5 y 50 de la mañana hora local en la región peruana de Puno, siendo el segundo más fuerte en lo que va de este año en ese país. Sin embargo, fue percibido con una fuerte intensidad y duración superior a un minuto en otras regiones chilenas como Paranicota, Tarapacá y Antofagasta. Según autoridades, tras el sismo solo se recibieron reportes de caídas de rocas en algunas vías, pero sin daños. Y el Festival de Viña del Mar celebró su quinta noche con la participación de los Bastrick Boy luego de cumplirse 21 años de su presentación en ese festival. La reconocida Boy Band comenzó su presentación en la Quinta Vergara con la interpretación de The One y Jet Down que se inmediato levantó pasiones entre los espectadores del festival de los festivales. Los norteamericanos ofrecieron un show parecido al que realizan en su residencia en Las Vegas en el cual presentaron temas de su nuevo disco de estudio titulado DNA. Durante la gala, los Bastrick Boy se animaron a decir algunas frases en español lamentando haberse tardado en regresar a Chile. Con este espectáculo se anticipó la gran final de las competencias de Viña 2019. Amigos, hasta aquí nuestro resumen informativo de esta hora con las noticias más importantes. Los dejamos. Amigos, hasta aquí nuestro resumen informativo. Los invitamos a que continúen con nuestra programación.